La puerta que se va a recoger, no se va a recoger, no se va a recoger, no se va a recoger. La puerta que se va a recoger, no se va a recoger, no se va a recoger. La puerta que se va a recoger, no se va a recoger. La puerta que se va a recoger, no se va a recoger. La puerta que se va a recoger, no se va a recoger.